y verdad que uno se tiene que reír señores esta gente del gobierno este es el gobierno de la incoherencia total la presidencia acaba de de tirar un decreto donde se va a hacer un aeropuerto una base aérea en barahona pero señores barahona es uno de los primeros pueblos que tiene aeropuertos y el aeropuerto de barahona no se le está dando ningún tipo de uso a no tenemos que ir a hacer una base aérea cojamos las mismas instalaciones del aeropuerto de barahona y como y conviertan los en algo de una base aérea y no hay que gastar todo ese dinero pero no hay que gastar hay que gastar el dinero hay que gastar el dinero del pueblo no yo me tengo que reír Dios mío en mí tu presidente es un incoherente Ha, 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 ha